La estrella Mientras los niños del mundo no encuentran su luz Que brille la luz, que se encienda el sol Que sus corazones se llenen de amor La luz cubrirá, sus sombras pasan Y en el nuevo día la paz cañerá Niños de todas las razas alegres cantan Porque ha llegado el día de poder soñar Todos con una sonrisa viví sin llorar Y que suenen las campanas de la Navidad Que brille la luz, que se encienda el sol Que sus corazones se llenen de amor La luz cubrirá, sus sombras pasan Y en el nuevo día la paz cañerá Que brille la luz, que se encienda el sol Que sus corazones se llenen de amor La luz cubrirá, sus sombras pasan Y en el nuevo día la paz cañerá Niños que cantan al viento no podrán soñar Si nos separa la guerra nunca vivirá Una estrella anunció que nació Jesús Mientras los niños del mundo no encuentran su luz Que brille la luz, que se encienda el sol Que sus corazones se llenen de amor La luz cubrirá, sus sombras pasan Y en el nuevo día la paz cañerá Que brille la luz, que se encienda el sol Que sus corazones se llenen de amor La luz cubrirá, sus sombras pasan Y en el nuevo día la paz cañerá La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 luz cubrirá, sus sombras pasan Gracias por ver el video